Somos todos, todos somos responsables en la compañía de hacer reportes de incidentes, todos, sí señoras. En las tres líneas de defensa, digamos la primera línea de defensa son los dueños de procesos, los dueños de controles, de riesgos, generalmente también abarcan todas las personas que involucran en estos procesos, realmente todas las personas de la compañía, ellos son los primeros, la primera línea de defensa, los primeros responsables que deben, digamos, escalar riesgos, escalar incidentes, implementar controles. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Bienvenidos y bienvenidas al espacio creado para que puedas aprender sobre riesgos de una manera simple. Nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos. Tenemos una invitada muy exprimada por todo el equipo de Pirani, ella es Margarita Chedraui, quien nos acompañó en el segundo episodio de la Escuela de Gestión de Riesgos. Y para quienes no han escuchado todavía este episodio, Margarita es ingeniera industrial y magíster en finanzas por la Universidad de los Andes. Tiene 10 años de experiencia en la gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Los últimos 4 años se ha enfocado en el sector de los fintech. Actualmente es gerente de control interno en PayU. Hola Margarita, es un placer volver a tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Hola Nico, pues realmente el placer es mío. Yo feliz que me hayas invitado nuevamente para hablar un poquito más de lo que son eventos de riesgos e incidentes. Feliz de estar acá. Gracias Margarita por acompañarnos. En los últimos episodios estuvimos conversando sobre los pasos que deberíamos seguir para poder identificar los riesgos que amenazan nuestra compañía. Y ahora profundizaremos un poco más sobre qué pasa si un riesgo se llega a materializar. ¿Qué debemos de hacer y por qué debemos de registrarlo? Es por eso que ahora vamos a estar comenzando contigo para conocer más sobre estos eventos o también conocidos como incidentes. ¿Nos podrías dar una definición más completa sobre los eventos? Claro que sí Nico, realmente así como lo mencionas, un evento de riesgos es un riesgo materializado que debería ser gestionado por el proceso de gestión de incidentes. Entonces, ahora bien, un evento de riesgos generalmente trae lo que es un impacto financiero, reputacional o legal para la compañía no deseado. Es decir, ellos no esperaban que efectivamente tener este impacto en su proceso y en su estrategia. Entonces, un evento de riesgos realmente se puede, yo diría que las principales características de un evento de riesgos son cuatro. El primero es que está definido en el tiempo, realmente tiene una fecha de inicio y una fecha final, tiene un periodo de tiempo. Dos, que generalmente siempre le impacta a un activo, ya sea un activo físico o un activo virtual. Por activo físico podemos decir el data center, por activo virtual podemos decir, digamos, la infraestructura de la plataforma en la nube, en AWS, por así decirlo en Amazon. Como tercer principio, tenemos que generalmente un evento de riesgos materializados tiene asociado un impacto máximo. No necesariamente el impacto máximo va a ser el impacto final, porque esto depende mucho de la gestión que se haga o de los acuerdos comerciales que se realicen. Generalmente a veces se llegan a acuerdos comerciales de 50 a 50, depende mucho del evento en específico. Y cuarto, tiene asociado una causa raíz. Todos los eventos materializados generalmente, generalmente no, siempre tienen asociado una causa raíz. Para dar un ejemplo un poco de lo que es un riesgo de una causa raíz, un riesgo puede ser pérdida de información privada y la causa raíz puede ser realmente fraude en los accesos de controles a esa información privada que al final pues la persona que tenía la intención de robarse la información lo logró. Y esto que me hablas de las causas, imagino que están asociadas también a unas consecuencias que vienen con el riesgo cuando se materializan. Claro que sí, claro que sí. Una causa raíz, cuando sucede el incidente, no siempre se identifica la causa raíz. Por eso es que debería entrar a la gestión de incidentes. Cuando sucede el incidente puede ser, no, no recibimos dinero de este comercio a nivel transaccional, nunca recibimos el dinero. Entonces ese es el incidente. El incidente fue, no se recibió el dinero de ciertos clientes en la compañía. Entonces eso es una pérdida financiera para la compañía. Ahora bien, la causa raíz es entrar a mirar por qué efectivamente no recibimos ese dinero. Si fue de pronto un bug, generalmente decimos como fallas en la lógica de la plataforma que no permitió que recibiéramos ese dinero o pudo haber sido por fallas en las conexiones entre, no sé, el facilitador de pago y el adquiriente, donde hubo fallas y entonces nunca se recibió el comando de decir, por favor debiste ese dinero de las tarjetas de los clientes o por muchas razones en específico. ¿Por qué es importante reportarlo? Se puede tener una causa, sabemos qué pasó, pero ¿por qué es importante tener como un registro de estos eventos? Listo, yo lo divido, Nico, en tres aspectos. El primero es porque es súper importante gestionar el incidente. Un incidente no gestionado o no gestionado oportunamente puede traer un impacto no deseado en la compañía, que pudo haber sido mitigado si se gestionó oportunamente, pudo haber tenido un impacto diferente. Segundo, que considero que es importante, es porque la empresa debe prepararse, digamos, a nivel financiero o a nivel plan de choque para poder responder a este incidente a futuro, ya sea presupuestando dinero, ya sea armando un plan de comunicación externa, ya sea armando una estrategia de marketing para poder, digamos, mejorar el impacto reputacional que pudo haber tenido el incidente en la compañía. Y como tercer aspecto, siempre defino que por buenas prácticas es importante llegar a la causa raíz del incidente para poder establecer los controles apropiados que nos permitan mitigar este incidente a futuro. Claro, entonces si es que registramos nuestros eventos, después vamos a tener que aplicarles un control que ya va a ser correctivo, porque es algo que ya pasó dentro de la organización. Generalmente, sí, puede que establezcamos un control correctivo, sí, porque es un riesgo que ya se materializó, ya nos impactó en la compañía y necesitemos definir un control, pero el control puede ser tanto detectivo como preventivo, dependiendo de la naturaleza del control. Sí, va a ser después, porque obviamente era un control que ya no teníamos, por así decirlo, si nos ponemos en específico. En este caso era un control que no se tenía. Identificando el riesgo materializado nos dimos cuenta que pudimos haber evitado el incidente o mitigado el incidente teniendo un control en específico o haciendo unos cambios en el proceso o haciendo unas automatizaciones del proceso pudimos haberlo evitado. Entonces, posteriormente se realizan estas actividades, se establece el control y el control puede ser, digamos, detectivo en un corto tiempo, dependiendo del apetito de riesgo de la compañía, o preventivo para evitar que se materialice nuevamente. Entiendo. Ahora sí, esto es súper claro. Margarita, ¿y quiénes son los responsables de poder reportar estos eventos? Nico, los responsables somos todos. Todos somos responsables en la compañía de hacer reporte de incidentes. Todos. Sí, señora. En las tres líneas de defensa, digamos, la primera línea de defensa son los dueños de proceso, los dueños de controles, de riesgos. Generalmente también abarca todas las personas que involucran en estos procesos, realmente todas las personas de la compañía. Ellos son los primeros, la primera línea de defensa, los primeros responsables que deben, digamos, escalar riesgos, escalar incidentes, implementar controles. Ya como segunda línea de defensa entra el área de riesgos y control interno y el área de compliance, nosotros nos encargamos, digamos, de apoyar a los dueños de proceso para ver, digamos, la efectividad del control, si debemos implementar un control adicional, si debemos hacer temas adicionales más que todo de apoyo, pero, digamos, todos somos responsables, tanto los dueños de proceso, tanto las áreas de apoyo, como cumplimiento, riesgos, control interno, tanto cualquier persona que esté asociada en la compañía y que tenga una ética y unos valores asociados a la compañía para la mejoría de esto. Entonces, todos somos responsables. Lo que me queda, la pregunta es, ¿cómo puedo reportar? Normalmente, ¿cómo se hace en una empresa? ¿Se utiliza un software o lo hacen a través de una plantilla de Excel que todo el mundo debe tener para poder reportarlos? Tú me estabas contando también el tema de qué datos sí o sí debería tener este registro de eventos, ¿no? Estamos hablando de tiempo, del impacto que ha tenido, pero no sé si podamos profundizar más en ese tema y sobre la primera pregunta que te estaba haciendo, ¿dónde podemos registrarlo? Claro que sí, digamos, para tomar en cuenta el reporte de incidentes, también lo divido entre tres, lo primero es conocer cuál es la herramienta en tu compañía donde se hace este reporte de incidentes. Es súper importante conocer, digamos, la aplicación, saber cómo las vías principales y las vías idóneas para poder hacer este reporte. Dos, conocer las políticas internas de la compañía. Generalmente, en las políticas internas, en los procedimientos se definen la categoría del incidente, cuál es la criticidad, ¿sí? No todos los incidentes tienen la misma criticidad, depende del impacto financiero, el impacto reputacional, el impacto legal que tenga la compañía. Esto se define según el apetito de riesgo de la organización. Y como tres, como tú mencionas, es poder dar toda la información que conozca sobre el incidente, es decir, qué fue lo que pasó, dónde pasó, cuándo pasó, cuál es el posible impacto, cuál es la causa raíz. Si la conoces, si no la conoces, pues entraría a ser evaluada en todo el proceso de gestión de incidentes. Digamos, qué actividades se están ejecutando para poder contener este incidente y así entrar como con la información posible, toda la información posible para poder entender y gestionar de forma eficiente el incidente. Entonces, estamos hablando de que, primero, debemos de conocer todos, si todos en la compañía estamos obligados a reportar algún incidente, algún evento que se origine dentro de la organización, pues, como tú dices, ¿no? Tener muy claro en las políticas de la empresa dónde debemos de registrar, conocer o el software o la plantilla o el correo, por último, dónde se tenga que pasar y qué datos necesitan pasar. Porque yo he escuchado de muchas organizaciones que cuando recién estaban empezando a funcionar riesgos, pues, reportan un evento y solo ponen como que, no sé, error en facturación el día 12 de enero y lo estoy reportando y envían el correo. Entonces, como que necesitamos saber qué elementos necesita tener este registro. ¿Podríamos dar un breve repaso otra vez puntualmente a los que debería tener un buen registro? Claro que sí. Debería tener qué pasó, la descripción, ¿no? El impacto, qué fue lo que impactó. Generalmente, digamos, decidir no se facturó bien alguna facturación, valga la redundancia, no da mucho detalle del incidente. No se facturó bien a quién. ¿A todos? ¿A todos los clientes? ¿O no se facturó bien a clientes top? ¿O no se facturó bien a dos, tres incidentes? Todo eso va a determinar, digamos, la criticidad realmente y la gestión oportuna o la reacción que debemos tener hacia el incidente. ¿Sí? No es lo mismo, digamos, mencionar, ¿no? No se facturó bien a un cliente, digamos, de un valor menor, que de pronto no es tan significado tan material para la compañía. Se gestiona, obviamente, pero decir no se facturó bien y no hubo ingreso de dinero, digamos, para un valor que exhibe el apetito de riesgo de la compañía, un valor grande, digamos, que impacta a los estados financieros, pues se le debe dar un poquito más de urgencia a la gestión del incidente porque es posible que, pues, si no se gestiona oportunamente, pues las posibilidades de recuperar el dinero vayan bajando, ¿no? Ahora, ¿a quién le reportamos? Si toda la organización tiene que reportar, ¿a quién debería estar dirigido esto? Estos correos, estas plantillas, la información que va en el software, ¿quién lo revisa? El reporte de incidentes debería estar direccionado a los líderes involucrados en el incidente, a todas las personas que están gestionando este incidente, pues los líderes, no todas las personas, pues serían muchas personas en el correo o en la escalación. Serían los líderes, sería el equipo financiero, ¿por qué? Por lo que estaba mencionando antes de que nosotros nos demos preparar para poder responder a este incidente, ya sea a nivel financiero o a nivel de inversiones en marketing o en comunicaciones, debería ser reportada también al área de riesgos y control interno por todo el tema de la identificación de la causa raíz, identificar qué posibles controles se pueden implementar para evitar la materialización del incidente a futuro. y ya después dependiendo de cómo está definida la estructura organizacional, pues hay ciertos escalamientos dependiendo también de la criticidad del incidente, generalmente un incidente demasiado crítico puede que llegue hasta la junta directiva o hasta los inversionistas. Claro, porque en última va a afectar el valor de la compañía. Pero imagino que esto va, como te dices, escalando. Si yo reporto un evento que ha pasado algo en el servidor de la compañía, eso va, por ejemplo, para el gerente de TI, el analista de TI, yo imagino, ¿no?, que ellos hacen como un análisis del evento reportado y después ellos determinan la criticidad de este evento y de ahí lo pasan al siguiente? Esa pregunta es genial. Puede que cuando yo reporte el incidente aún no tengas 100% de conocimiento de la criticidad, ¿sí? Listo, la plataforma tuvo una caída de 15 minutos, 20 minutos, por así decirlo, ¿sí? Pero puede que cuando vaya evolucionando el incidente, puede que la criticidad vaya cambiando. Generalmente con la información que yo conozco, ¿sí? Por eso es que es importante reportar toda la información que conoces cuando vayas a hacer el reporte oportuno del incidente, yo asocio una criticidad. Digo, bueno, con la información que tengo, para mí la criticidad es esa, teniendo en cuenta, pues, las políticas internas, ¿no? Ahí debería haber una matriz que explique, bueno, para eso tienen una criticidad baja, media, alta, etcétera. Pero puede que, digamos, cuando vaya evolucionando el incidente, te des cuenta que la causa raíz no fue ningún componente tecnológico o no fue un tema de mantenimiento, sino que es un tema de seguridad. Y tenemos personas tratando de ingresar a nuestros sistemas críticos para poder, pues, hacer temas de hacking o poder, mejor dicho, cambiar los procesos normales de la compañía. Entonces, digamos, cuando se identifica eso, puede que ya la criticidad no sea media, sino ya pasa a ser alta porque es un tema más crítico para la compañía, porque está, digamos, puede impactar la información privada de la compañía, puede impactar componentes críticos de la compañía, procesos, digamos, y puede llegar a volverse un fraude externo. Entonces, es súper importante que mientras se vaya gestionando el incidente, se vaya reevaluando nuevamente la criticidad y los planes de acción según la nueva información que va llegando del incidente. ¿El evento que nosotros reportamos tiene algún periodo de evaluación por lo que tú me estás contando o siempre, desde que se reporta, siempre vamos a estar dándole un seguimiento? Listo. Lo primero es el análisis del incidente. Después viene la contención. La contención del incidente es si, digamos, si la plataforma está caída, entonces recuperar la plataforma. Entonces, esa es la contención. O sea, el incidente sigue sucediendo, o sea, todavía estamos aumentando las pérdidas financieras o aumentando el impacto reputacional o definitivamente ya lo contuvimos y ya lo que viene sería con el análisis preventivo. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para que este incidente no vuelva a pasar? Entonces, para responder un poco a tu pregunta, si el monitoreo es, mejor dicho, toda la vida, no. El monitoreo es hasta que yo defina de forma correctiva, o sea, solucione el incidente de forma correctiva y contenga el incidente y además lo contenga de forma preventiva. Que yo trate de asegurar que en el futuro no vuelva a pasar este incidente. Ahora, con lo que tú me estás contando, se me viene a la mente que hemos estado hablando de cómo reportarlos y me parece un poco riesgoso también reportarlos solamente por correo o en un Excel. Porque imagino que todos estos reportes, estos registros tienen que quedar como almacenados en un lugar para tener siempre un historial de lo que está pasando dentro de la organización. Estás diciendo algo súper cierto, Nicolás. Generalmente, digamos, nosotros usamos los KPI de los incidentes, toda la información histórica de los incidentes para poder evaluar y definir dónde focamos actividades de control interno. Digamos, si estamos teniendo muchos incidentes operativos, nosotros, en el área de riesgo y control interno, en la planeación deberíamos, digamos, empezar a revisar estos procesos operativos a ver qué es lo que está pasando. Porque un incidente solamente me habla de un riesgo materializado, pero puede que yo tenga en todo el proceso varios riesgos expuestos que no tengan, digamos, controles de mitigación y no tenga un riesgo residual, sino el riesgo está, mejor dicho, no se ha hecho el assessment, no se ha hecho la gestión, la evaluación y realmente no sé si efectivamente va a forder con el apetito de riesgo de la compañía y debemos mirar antes de que se materialice. Entonces, para nosotros siempre, digamos, esa información histórica o esos KPIs que utilizamos para ver dónde se han levantado tantos incidentes, pues no sirve para los procesos de nosotros y evitar ya lo que había mencionado. Los que nos están escuchando saben si es que están empezando a gestionar riesgos, pues es importante que puedan migrar de una plataforma como es un correo o una plantilla a un software que pueda ayudarles a dar un soporte mayor a todos los registros que van haciendo. Margarita, ¿tú crees que podamos poner ejemplos de eventos que han ocurrido en empresas, tal vez algunas conocidas para poder contextualizar más la conversación que tenemos? Dale, claro que sí, a ver, que me acuerde del año pasado, acuerdo del incidente de Facebook, si no estoy mal, fue el 4 de octubre, donde tuvimos una caída de los componentes internos y externos de Facebook, yo creo que aproximadamente siete horas, entonces, claro, al mencionar componentes externos, estoy hablando no solamente de Facebook, lo que ahora es Meta, Meta, sino también Instagram, Whatsapp, yo creo que eso fue algo que le pegó al mundo entero, prácticamente cuál fue la causa raíz o qué es lo que ellos hacen, comparten la información de la causa raíz, es que en un mantenimiento rutinario tuvieron, fue como no esperado, tuvieron como algunos temas, algún riesgo materializado que no esperaban y ocasionó digamos esta caída de siete horas, aquí quiero decir algo súper importante, ellos se demoraron, Facebook se demoró siete horas para poder recuperarse de este incidente, digamos, contener el incidente, lo que decía de los estatus anteriores y seguramente Facebook tiene gestión de incidentes, tiene herramientas para la gestión de incidentes y se demoraron siete horas, tuvo un impacto, digamos, no quiero decir grande, pero tuvo un impacto importante en la compañía, ahora imagínate no teniendo la herramienta adecuada o no teniendo los procesos adecuados o no teniendo digamos a los empleados capacitados para poder reportar oportunamente el incidente, ya no serían siete horas, serían catorce horas, veinticuatro horas, algo que pronto no se pueda controlar a nivel de compañía y lo que hace es que aumenta el impacto reputacional y financiero, ¿sí? Un impacto muy, muy grande en una compañía puede llevar realmente al cierre de esta compañía. En general yo creo que todas las empresas, sea grande, sea mediana, sea chiquita, tienen incidentes, o sea, experiencian incidentes, por eso es importante, ahora más tarde doy un poquito más de tips, digamos, en torno a mi experiencia que es importante en la gestión de incidentes, pero bueno, hablando, digamos, de otro caso, además de metas, también estuvimos el año pasado en AWS, el 7 de diciembre, si no estoy mal, tuvieron una caída de los servidores en la nube, la causa a raíz fue, si no estoy mal, como unos problemas, unos retos que identificaron en su data center en Costa Rica, este incidente afectó a Disney Plus y afectó a Netflix, ¿sí? Que son clientes tops, diría que son clientes VIP para ellos, entonces, seguramente tuvieron que hacer algunas comunicaciones externas y todo, súper importante, digamos, para AWS, siendo una empresa tan grande, tenga establecidos los procesos y la gestión de incidentes y las herramientas, digamos, porque en últimas se afectan también clientes grandes que puede traer un impacto reputacional grande para la compañía. Listo, Margarita, ¿tú crees que nos puedes dar algunas recomendaciones finales de tu expertise para poder tener un mayor control sobre los eventos que podamos registrar en nuestras organizaciones? Claro que sí, único, realmente las dos recomendaciones desde mi experiencia que les doy a todas las personas que están escuchando este podcast, uno, reportamos el incidente oportunamente, apenas identifiquemos el incidente, reportémoslo, esto nos va a permitir gestionar de la mejor forma el impacto que pueda tener el incidente sobre la compañía, súper importante, y la segunda recomendación que también le doy a todos, es tengamos una herramienta que facilite la gestión, que realmente facilite la gestión, que realmente se pueda tener toda esta información histórica que nos permita, digamos, enfocarnos en los procesos futuros de control interno, de riesgo, para poder evaluar qué es lo que está pasando en esos procesos, qué estamos teniendo tantos incidentes, qué son las alarmas que estamos viendo, ¿sí? Y también, pues, en esta misma herramienta que nos facilite todo el tema de escalación, todo el tema de comunicación, es súper importante tener definido, digamos, personas propias que deben estar involucradas en la gestión de un incidente, a veces pasa que que pasa un incidente, digamos, en tecnología, y pensamos que solamente afecta a tecnología, pero realmente, pues, la compañía es una compañía todo en una, y afecta también, digamos, procesos operacionales, procesos financieros, procesos de cumplimiento, entonces, toda esta, digamos, iteración entre todas las áreas debe estar estipulada en una herramienta que te facilite todo. Buenísimo, y muy claro, el último punto, me parece importantísimo que ustedes puedan revisar las opciones, igual, ustedes saben que este podcast es de Pirani, que nosotros somos un software para gestión de riesgos, así que, si quieren saber un poco más qué herramientas les puede servir, pueden irse por la página de piranirix.com y conocer más. Muchísimas gracias, Margarita, por este tiempo, por estas aportaciones valiosísimas para nosotros y poder seguir aprendiendo más sobre gestión de riesgos, que es el propósito de este podcast, para mí ha sido súper claro y preciso a las cosas que nos estabas contando con respecto a los incidentes, los eventos, y pues, esperamos tenerte en una próxima ocasión. Claro que sí, Nico, cuando quieras, aquí estoy para ustedes. Gracias, Margarita. Antes de despedirnos, quisiera que nos puedas decir cómo te podemos encontrar en LinkedIn o en alguna web. Claro que sí, en LinkedIn, me pueden encontrar como Margarita Echedrao y Romero. Y ya, esta es como la única red social que manejo, entonces cualquier tema me pueden hablar por el inbox, ahí está, si no estima, mi celular, entonces, lo que necesiten, aquí estoy. Muchísimas gracias, Margarita, y gracias a todos nuestros oyentes, nos vemos en un próximo episodio, chao, chao. Gracias, chao. ¡Gracias!